La senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor de los siete dictámenes. Señor presidente, honorable asamblea, vivimos tiempos vertiginosos. Tiempos en que los días parecieran sintetizar las contradicciones contenidas en la historia contemporánea. De una semana a otra que me ha correspondido posicionar al Grupo Parlamentario del PRI en el análisis de los nombramientos consulares, la relación con Estados Unidos se ha modificado cualitativamente. En breves días hemos escuchado expresiones inaceptables del titular del gobierno de nuestro vecino país. Así son los tiempos de hoy. Es época en que tenemos que estar permanentemente alertas. Es periodo histórico en que los gobernantes deben estar a la altura de las circunstancias y no volver menor lo que es trascendente y no inventar trascendente lo que son ocurrencias. Me ha sorprendido la excesiva prudencia de las declaraciones del gobierno de la República. Me parece necesario subrayar desde esta Casa de la Federación y desde esta institución corresponsable de la política exterior un rechazo categórico al muro que sigue pretendiendo enarbolar como amenaza permanente a la buena relación con el país más importante en su frontera y en su interacción económica. Un rechazo absoluto a la pretensión injerencista en la definición de nuestra política migratoria. México es soberano para definir todas sus políticas, pero en materia migratoria, además de ejercer esa soberanía, tenemos que cuidar de nuestra autoridad moral para hacerlo con todos los alcances. Por ello, es indispensable una estrategia de solidaridad y de respeto a los derechos humanos en nuestra frontera sur. Hagamos que la frontera sur de México sea ejemplar en el hermanamiento con las naciones de Centroamérica. Nos parece que es indispensable rechazar categóricamente el regateo a apoyar a los países centroamericanos, a nuestros hermanos y utilizar la cooperación internacional como instrumento de opresión o de injerencia. Por eso, reclamamos el rechazo categórico al acoso permanente a la estrategia de interacción económica con nuestro país, el diferimiento del análisis del tratado, de la nueva opción de tratado, el TEMEC, los retrasos provocados en los puentes transfronterizos. Es indispensable que la sociedad norteamericana en su conjunto reconozca en estos excesos del presidente estadounidense que tienen un propósito electoral interno y que ponen en cuestión años y décadas de esfuerzos de acercamiento para constituir la región de América del Norte. Ciudadanos y ciudadanas, Jorge Mendoza Yescas, Juan Carlos Mendoza Sánchez, Carlos González Gutiérrez, Alejandra María Boloña Azubicaray, Pablo Marentes González, Reina Torres Mendívil, Juan Manuel Calderón Jaimes. Les tocará, les corresponderá a ustedes, si este Senado así lo ratifica, representar a México en las circunscripciones consulares a las que han sido adscritos. Lo harán en una etapa en que en el vecino país del norte se exalta el sentimiento genofóbico y la amnesia histórica. Lo harán cuando se corre el riesgo de expulsiones masivas de compatriotas de la patria grande, mexicanos y centroamericanos, de niños no acompañados. Lo harán en un momento que es indispensable recordarle a la nación norteamericana que también han tenido hombres grandes y no sólo caricaturas de gobernantes. Lo harán cuando será indispensable que recuerden, como lo dijo el Benemérito de las Améritas, todo lo que México no haga por sí mismo para ser libre no debe esperar, ni conviene que espere que otros individuos u otras naciones lo hagan por él. ¡Viva México! Gracias, senadora Beatriz Paredes.